Militantes y simpatizantes del partido del movimiento de regeneración nacional llenaron la plaza de los fundadores al acudir a emitir su voto este domingo para elegir a sus consejeros estatales. Sin embargo, hubo inconformidad y enojo porque más de una hora después de que se abrieron las urnas, la gente estaba inconforme porque los organizadores del evento, algunos de ellos estaban terminando de desayunar a un lado de las urnas. Mira, ya acabamos de desayunar, nosotros no hemos desayunado nada, nosotros no venimos a hacer problemas, venimos a exigir votar. Todos están revolviendo que decapacitados con señores de la tercera edad, último los jóvenes nos vamos a metiendo, tenemos otra fila, nos enfrentan a otra, entonces ¿cuál es el movimiento? Yo llegué desde las 8 de la mañana, imagínense en el sol y sin almorzar. Doña Antonieta y doña Juana también se quejaron de la mala organización de este proceso interno al decir que tenían horas formadas, además de que nadie les informaba en qué fila debían esperar. Y aquí la gente está sin agua, desde las 8 de la mañana, toda la gente de adulto mayor es la que está sin desayunar. Nos dan vuelta por allá y nos íbamos a formar allá y no que vénganse para acá, aquí estamos, si quiero voto. La plancha de los fundadores se llenó, mientras que en las calles aledañas las filas de personas que querían votar eran largas, desde Álvaro Obregón, Damián Carmona e Independencia. A sus 75 años y enfermo de un pie, don Anastasio, también estaba formado bajo los intensos rayos del sol, pidiendo a los organizadores que lo dejaran pasar a votar, pues ya no aguantaba su pierna, pero nadie le hacía caso. Y no puedo, estoy quebrado de un pie, estoy quebrado de este pie ahí, estoy quebrado. Pero aún así vino a votar. Sí. ¿Y qué es lo que está pidiendo ahorita, que lo dejen pasar? Sí, por favor, es que no aguantaba, pues se me hincha el pie. En soledad de Graciano Sánchez la situación era similar, pues la gente se quejaba de la mala organización y de que las urnas las abrieron tarde. Además, Alfredo, quien se dijo militante y comisionado de Morena, afirmó que en un evento partidista se infiltró gente del gobierno conocidos como servidores de la nación. Pues yo veo que no deberían de estar, pero yo ya vi a algunas personas y vamos a meter las demandas correspondientes. ¿Cuántos ha identificado? Como unos seis, cinco o seis. ¿Son los que le llaman servidores de la nación? Sí, correcto. Así es, como dijo el presidente, el partido y el gobierno deben de estar independientemente. Sin embargo, el coordinador de organización de Morena afirmaba lo contrario al decir que todo estaba en orden. No hay ningún problema. En este municipio, las votaciones para la elección de consejeros estatales de Morena se llevaron a cabo en el Salón Ejidal y en donde también se observaban largas filas de personas que acudieron desde temprano. Carlos, quien se dijo militante y fundador de este partido en San Luis desde hace siete años, atribuyó este desorden al llamado superdelegado del gobierno federal, Gavino Morales. Faltó organización y de antemano, como morenista, una disculpa. Esto no merece la gente. Tienen más de cinco horas formados. No es la convicción que busca el partido. Y es una desorganización desde el Banco del Bienestar, que el señor Gavino no ha hecho bien su trabajo. Toda esa gente es él. Y al final de cuentas, el beneficio es él. Además, se registraron quejas en el sentido de que hubo acarreo de gente para acudir a emitir su voto, además de que militantes del Partido Verde y del PAN se infiltraron en este proceso interno. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.